Conectado, así es, nuevo vídeo, Black Ops 3, duelo por equipos como dice el amigo, vamos a jugar en Havok en 2.0 y en life, no sé qué arma llevarme, llevarme, jugar, la cuda, venga, silenciada, esta clase es la que llevo en buscar y destruir normalmente, solo que en buscar y destruir no llevo la mina y llevo el C4, vale, uno, me ha dejado todo tiritando Vale, eso lo dejo por ahí, por si entran por arriba Vaya, vienes, ¿vas a venir? Hombre, que te ha escuchado, hacía mucho follón, colega Vale, 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 ese es un compañero que está saltando Viene uno por aquí, lo estoy escuchando Se comió la mina, perfecto Vale, vale, colega, vale, ya le he matado, tío, mira el minimapa, coño Voy a volverla a plantar, ahora la ha plantado mal Venga, pasa Tres, dos, uno ¿Pasas o qué? Vaya manqueada, vaya manqueada, vaya manqueada, vaya manqueada Uff Hay aquí uno Vale, vale, con la calma, con la calma, con la calma, con la calma, con la calma ¿Dónde estáis? Voy a ver si hay alguien Sí, que había uno Vale A ver si consigo llegar a la racha Ya, por favor Me la merezco Hoy me la merezco Por ahí Ya No, no, es imposible Hoy no sé, no sé, no sé Hoy no, no puedo Hoy señor Vandelho, ¿cómo coño se llame? No quiere que me saque nada Y el otro campeando con la Sheiba, tío ¿Qué? ¿Qué? Dolor de huevos ¿Qué es esta gente, tío? Venga, va Vamos a intentar otra vez Joder Quita, 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 compañero Quita A ver, vamos, va Centrarnos un poco A ver, este lo quería pillar yo por la espalda ¿Estás dentro? Vale, 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 vale ¿Vas a venir? No, viene un compañero No sé dónde están No sé dónde están, eh No sé dónde están O sea, sí que sé dónde están Campeando ¿Dónde no? ¿Dónde van a estar si no? Pero Puff Venga, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Cómo voy? 13-2 Hombre, tampoco voy mal De puntuación Mira, el de la Sheva es Vale, vale Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí A ver, a ver, a ver si me puedo colar Es que sé que está aquí dentro Me va a matar, me va a matar Estoy desesperado Hoy estoy desesperado Hoy estoy desesperado Hoy estoy desesperado Desesperado Vaya, vaya día llevo Vaya día llevo, tío Vaya día, vaya día que llevo Cuando no voy en racha Los mato, pero rápido Pero cuando voy en racha No sé qué me pasa hoy Que me pongo nervioso No sé qué Y no doy una, macho No doy una, eh Ahora voy a morir 20 veces Cuando me campean Cuando me campean Pfff Está dentro Sí, está dentro Bueno, por esto ya está Bastante Fenequetado Vale Vale Vamos a ver Por dónde No A este sí A ese no le doy No sé qué pasa A la distancia Bueno, venga Bueno, venga No era el rival Para nosotros Bueno, pues Podría haber estado mejor No ha estado tan mal al final Pero para la mañanita que llevo Me sirve Así que espero que os haya gustado Eso es todo Ahora hacer el selfie Foto 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 No se ve bien Pero bueno Es lo que hay Eso es todo Disconnected ¿Están lo que hay